Muy buenas noches. Somos el grupo número 2, compuesto con mi compañero Pedro Pierre, yo, Leber Antoine, y Egan Suido. Nos vamos a presentar este proyecto de la asignatura Diseño y Desarrollo de Productos con el Profesor Ingeniero José Solís. Antes de empezar, voy a dejar a mi compañero para presentar el proyecto. Este proyecto es un proyecto que elegimos anteriormente, es decir, que es un producto que se llama fregadelo móvil. Como sabemos, casi todas las personas tienen un fregadelo en su cocina. Este tipo de fregadelo que nos vamos a elaborar es un fregadelo móvil, es decir, que es un fregadelo que no está frío. Este producto va a desplazarlo en cualquier lugar, especialmente para las personas que no tienen un fregadelo en su cocina, y también para las personas que tienen algún tipo de negocio, de negocio ambulante. Entonces, nos vamos a mostrar un poquito sobre este producto, es decir, que el dibujo de este producto, o sea, el prototipo, nos vamos a explicar un poquito. Vamos a seguir. Bien, gracias, mi compañero. Voy a seguir con las diferentes partes del producto, que es el fregadelo móvil. Las diferentes partes de ese producto están compuestos por ese envase que está compuesto con sedazo aquí, es ese sedazo, ese sedazo de fregadero. Esa parte de aquí está compuesto por acero inoxidable. Eso se llama lavadero inoxidable. Esa parte de aquí, como nosotros sabemos, esa parte exactamente que los cocineros o la persona que está usando este fregadero, se usa esa parte para fregar los calderos y entre otros. Está bien. Esta parte, es decir, que esta parte se usa para lavar las vagilas o cualquier otro producto que utilizamos en la cocina. Sí, como lo plata. Sí. Exactamente. Exactamente. Y esa parte de aquí es lo que tenemos aquí. Ese es el sedazo para el fregadero. Sigamos por aquí. Esa es una parte de esa llave. Es una parte de esa llave que tenemos aquí. Y la llave del fregadero. Esa llave es una llave doble, donde pasa el agua para caer en el lavadero inoxidable. Esa parte se llama grifo. Sí. El agua limpia y el agua sucia. Así. Entonces, es una parte importante del fregadero, ya que en esa parte que pasa el agua para hacer cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de seducción. Esa es una parte importante del fregadero. Esa es una parte importante del fregadero. Sigamos aquí. Y ese fregadero, como ya dijimos anteriormente, es un fregadero que tiene dos, dos tanques, un tanque para el agua limpia y otro tanque para el agua sucia. Entonces, ese tanque, el agua que estamos usando, que ya estamos usando, va a caer en uno de esos tanques. Y la otra parte, el otro tanque, es lo que tiene el agua limpia. Sigamos. Aquí tenemos el conjunto de todas las partes del fregadero. Como aquí, de esas dos puertas, tenemos guardado uno de los tanques y la otra puerta tiene el otro tanque. Un tanque de agua limpia y otro tanque de agua sucia. Y aquí, arriba, tenemos el lavadero inoxidable y el grifo. Ya es hasta ahí que llega nuestra exposición. Espero que ese producto va a servir en el mercado. Y ya como hicimos muchas encuestas, los clientes ya dan cuenta que ese tipo de producto es muy importante. Ya que no son todo el mundo que tiene acceso para tener un fregadero en su casa. O sea, hay algunas personas que tienen algún negocio ambulante que quiere lavar sus frutas o otra cosa. Pero no tiene posibilidad. O sea, que usan un cubo u otro tipo de cosas. Pues, con ese fregadero se puede resolver ese problema. Bueno, gracias por su atención. Espero que ese producto va a servir a la comunidad y a toda la persona que quiere poseer un producto así. Yo voy a dejar a mi compañero para hacer alguna sugerencia. Bueno, hasta ahí. Entonces, fue un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.